¡SBS! 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 ¡Ese beso! ¡Ese beso! ¡Maravilla pura! ¡Mamaya! Sobre todo, creo que lo estábamos comentando Sergio y yo, que nos ha pasado lo mismo, nada más. Como hemos entrado separados, cuando él ha entrado, ha visto a los niños, pues se ha emocionado. Se desaltaban las lágrimas. Un sentimiento único, ¿no? Ver a una mujer que ama sentar como espléndida, como iba, y como vano, de las manos de tus hijos, pues yo creo que no tienen precio.